hola noventa chicos bien esta última edición de fan nights a candice 2 noche 8 o 7 de 20 pero nightmare verán me estuve enterando de que en mi marco sea el creador de fan nights a candice publicó un anuncio que donde sacaría el fan nights a candice 3 en julio y yo me cuento falta agosto de tres meses y yo no he pasado la última noche así que me decidí en pasar la última y ya tenemos y de primera vista tenemos un pequeño lagazo un lagazote si los números fueron hasta muy bien alguien me diré si con que otra cosa grabar aparte de una capturadora bueno y lo hicimos menos como porque sólo me cambié de audio que sólo así puedo escuchar dónde están los animatronicos bueno sólo acá y en cual cuando lo escucho golpear la ventilación pues me voy rápido a las cámaras por sí porque los otros audífonos este como decirlo no sé indicar dónde venía el sonido estaba centrado en uno mismo por ejemplo aquí en esto constituyente dos audífonos que captan sonidos así de un lado y del otro y por otro lado y del 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 otro lado o sea por ejemplo yo estoy escuchando a la que el teléfono ok ok por ejemplo yo escuché de este lado que es el derecho que venía que escuche el teléfono y en caso de que que golpea la ventilación se va a identificar de que por ejemplo ya está este pequeño lagazo me va a afectar un poco pero ya van más o menos manteniendo la idea no ok vamos a centrarnos un poco ahí para no estar tanto tiempo checando las cámaras nadie bien y espero que el fan de este canal va a ser el último porque ahorita si llego paso esta noche les muestro una cosa a los que no sepan porque los animatronicos están en modos nightmare ustedes saben que tengo un tramo con los lado izquierdo aquí estás gracias gracias ah decía que yo tengo un tramo con los modos nightmare y el reloj ya va muy lento no cree ok no supongo que el frag está haciendo que pase esto porque ya son las 12 am todavía está pegando de acá está pegando de acá larga teca y ahí se fue rápido a ver a ver ah están los dos ahí jeje mirenlos miren esos preciosos ok se fueron los dos ok no se me hace que voy a tener que apagar el fleste y verlos hasta que ya sean como las cinco porque está hoy tardado porque todavía sigue siendo a las 12 vamos a dar la gata de ahí si ah los veo cuando son cinco y en tres ok chicos ya estamos de vuelta ya estamos en las espero que se avance el reloj que si no me mato ah miren está menos más o menos pero ah que se le puede hacer ok no solo una vez me apareció rat pero no así en la en el pasillo solo me apareció en la cámara y yo ah maldito que bueno que quite a cat antes y tuve suerte ojo no escucho me gusta que todos los fan de mises fan de mises tengan ah hasta acá oh oh que paso no es justo oh oh hola fuck estúpido a rat los veo otra vez ok chicos estamos de vuelta ya son cinco si 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 no sé por qué estoy haciendo así pero si 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 ok la es lo mismo la fábrica se quemó y se cae la vieja abandonada La vieja Abandonada La vieja fábrica Abandonada de robots Sigo sin saber que es Schedulet Por devolución Fue encont... Fue caut... Ah, quien sabe El chiste es que lo pasamos Ahí está Cuatro estrellas Ahora les voy a mostrar Ya vieron, se movió la cuarta serie Por qué Por un minijuego Gran reinauguración ¿Y esa niña quién es? Sorprese a Baby De Sister Location ¿Y qué va a pasar? La niña está llorando Oh, Cat y Rat Qué emoción Los padres felices de que Oh, mi hijo está divirtiendo Ese niño se está acercando a Rat ¿Y qué va a pasar? ¿Rat? ¿Qué estás haciendo? ¿Rat? ¿Concluirá? ¿Esto concluirá? En el 3 Fanize Acandis 3 En julio O en agosto Junio, julio Dos meses ¿Por qué conté agosto? ¿Dije mayo o agosto? Ok, chicos Cuatro estrellas 100% el juego Ya, por fin Las imágenes que he puesto En mi maco Me han dejado Se los dejamos por aquí Me han dejado intrigado Porque se está basando En el Fanize 3 4 Pues Nightmare Y todos los modos Y eso de estar Bajo de la Creo que hay una foto Donde está Donde Está bajo la cama Y el año Es en 1962 Probablemente Solo esté Cat y Rata En el juego Pero No se me Hace muy justo Por Tan siquiera Tiene que estar Cat Y todos Estos animatrónicos Aunque Hay una cierta Cronología Porque Por lo mismo De que Está en el año 62 Y Se me hace Muy raro Que no salga Ni cine Ni can Probablemente ¿Cómo se llama Este Cabo? ¿Cómo se llama Este güey? Blanca Blanc Olcán Y todos estos güeyes Que no solo Solo hayan One Tron y Maltrónico Y Pop Reverse Puppet Pero Ya veremos Hasta Julio Así que Vamos a ejercicio Hasta acá Donde ya pasamos Completamente Fanize A Kevin Lo quería subir Porque Ya se acerca Y eso De estar jugando El 2 Cuando ya está El 3 Vamos a más A gusto Así que Vamos a ejercitar Hasta acá Y los veo Para otra Canción De Fanize A Candice 2 Adiós Y los veo Y los veo Y los veo